¿Qué es la Unión Deportiva de San Fernando? Con las ocasiones muy claras que tuvimos, no las mete, ellos es un gran equipo, gran trabajo de Mateo que está haciendo con los chicos y se te complica el partido porque bueno, ellos sabíamos que eran las transiciones, las carreras de Di Renzo, el balón parado y los controlamos bien, no, ocasiones de gol, el Lanzarote no tuvo y en cambio nosotros tuvimos, tuvimos para ver si han tensado la primera parte, jugaba más tranquilo en la segunda, pero bueno, al final en estos partidos con rivales directos lo importante era el triunfo y hoy se consiguió. El partido hubiese cambiado totalmente si por ejemplo Adrián hubiese metido el penalti, el larguero o incluso la ocasión del Choco que el portero saca de la línea. Sí, son tres ocasiones que tú dices, tienen que ser gol sí o sí, bueno el penalti, solo lo podía fallar Adrián porque el que lo tiró, no, Alex se lo leyó bien, la paró, después la del Palo, la del Choco, la de Faría, fueron demasiadas ocasiones para irte con renta para jugar una segunda más tranquila, no, y ellos arriesgaron un poquito más, pero bueno, los controlamos, los teníamos controlados en todo momento, no nos crearon peligro, no nos hicieron situaciones y nosotros, pues, descortar la dinámica que teníamos en este inicio de año, no, de dos derrotas lo importante era ganar, era el triunfo ante un rival directo, cómo se habían dado los resultados, pues bueno, colocarnos ahí arriba otra vez, con el calendario que tenemos, pues bueno, era importante y lo hemos conseguido. Cómo se han dado los resultados, nos colocamos otra vez líderes, pero bueno, viendo todo lo que queda todavía de temporada es algo que... Sí, como lo dije cuando éramos campeón de invierno, todo eso es anecdótico, no, hasta que no queden tres, cuatro, cinco, nada, no, no vamos a saber qué pasa, pero lo importante es seguir ahí, es seguir ahí, era volvernos a enganchar con el triunfo, era cambiar esa dinámica, que las dinámicas cuando se cogen no se sueltan y era romperla, la hemos, la hemos roto con esta victoria, ante un rival muy, muy poderoso, que, uff, increíble de lo del Lanzarote y bueno, y para nosotros contento. Por último destacar los jugadores que entran desde el partido, hay una competitividad enorme en el equipo ahora mismo, y entran y lo hacen bien, así que es más difícil que lo pones para la gente, ¿no? Sí, era lo que les dije en la charla, les pedí perdón porque sí es verdad que uno que se queda afuera ha podido jugar titular y el otro, decidí por un once, como siempre decido, me equivocaré seguramente que me equivoco, pero bueno, ellos salen, los que están en el banquillo están enchufados, yo creo que tenemos un grupo enchufadísimo y ese es el secreto de ellos, que no sean por vencidos, confían y es el secreto de este equipo. Perfecto. Perfecto.